Ni mejores ni peores únicos Acá va dominando la pelota Chappacassi Va retrocediendo jugando la pelota hacia atrás Va dominando ahora el conjunto Demirabar Misiones, viene otra vez para Chappacassi Viene tratando de jugar la pelota en el círculo central Pero si una rampla, le roban la merienda A Chappacassi, ya casi viene Barreto La pisó justamente el 7, igualmente le va quedando para el BIN Borde del área para el 10, apronta el remate Siempre al BIN, va pisando la pelota, juega más atrás Acá viene Paracachi, viene buscando Mauro, va al 29, quiere pasar, viene para Barreto Va sacando ya Nicolás Gómez Sacando larga la pelota para que venga a buscarla a Lombardi Aquí igualmente le va quedando la pelota en la mitad de la cancha Para el hemos perdido, va recuperando Muga Abriendo el juego hacia la derecha Allá quiere avanzar Rampla, viene Marcelo Román Largo para la corrida de González Viene Paracachi con derecho Viene González, amagó, viene el centro Un 3-2 para el BIN ¡Está bien! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rampla! ¡Gol de Rampla! En 6 minutos y medio de la primera parte La jugada por la derecha Gran maniobra de González Que amagó a tirar el centro Tira un enganche Y después lo hizo de tres dedos Y apareció al BIN Por el corazón del área de pierna zurda La pelota contra el palo Pega primero Rampla y gana 1-0 Federico Moreira Un relato en ascenso Y lo decíamos por derecha Estaba la solución de Rampla Por ahí el centro de Diego González Apareció muy pero muy solo Juan Albín Le pegó de primera Venció a Correa Y se pone en ventaja El pica piedra Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app Y por nuestra app Le va quedando para que venga A Mareo A rodear el número 20 Lo marcan entre 2 y entre 3 Pide compañía Acá apareció Lombardi Le va quedando para Maxi Viene jugando más atrás igualmente La pelota le va quedando para Gómez Analiza con quién jugar el 24 Otra vez para Lombardi Acá va a Gómez Se equivocaron en la entrega Recupera al BIN Y lo puso a correr a Barreto Man a mano Va el número 7 Siempre Barreto Lo marca Prieto Piso el área Y en el 7 está el segundo ¡Gol! 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 ¡Gol de Rampla! ¡Hay gol de Rampla! ¡Señoras y señores! ¡En 20 minutos del primer tiempo! Recuperó al BIN Detrás de la mitad del terreno Lo puso a correr a Barreto Y en una corrida frenética de Gonzalo No lo pudieron marcar No lo pudieron aguantar El 7 Piso el área Abrió el botín derecho La puso contra un palo Pega de nuevo Rapple y gana 2 a 0 Federico Moreira Un relato que viene en ascenso Y está picante el pica piedra Le ganó la acuereada Barreto por izquierda Al Monoco Gómez Definió de gran forma Y Rampla empieza a pensar Arriba y no abajo Y usted lo vive por www.ilascenso.com Y por nuestra Señoras y señores Pegó de nuevo Rampla Y está ganando 2 a 0 Acá en Capurro La pelota La viene buscando Igualmente Miramarra Tenemos otro gol Ya voy con el llamado Viene dominando Ahora punta derecha La viene buscando Alaniz Quiere tirar del centro El rebote en el camino Va buscando Cachi Recupera Alaniz Dentro de la área Le va quedando para Lombardi Pasó el 10 Excelente Abrió el juego Para Chabacacetal Gol 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 Miramarra Ay gol de Miramarra Señoras y señores Una gran jugada de Lombardi Que en una escalón allí Que en una baldosa Movieron las pelotas Tiró un caño Dentro del área Lo vio suelta Chabacacetal Y Nicolás Con una clase bárbara Abrió el pie derecho Puso la pelota Lejos de Freitas Descuenta Miramar Y ahora en 22 El partido está 2 a 1 Arriba el pica piedra Federico Moreira Un relato Que viene de ascenso Y se pone en partido Miramar Misiones Aparecieron los nenes Apareció Lombardi Pero la calidad De Chiapacacetal Para definir Y dejar sin asunto Adriano Freitas Descuenta el monito 2 a 1 Partidazo Aquí en el Capurro Y usted lo vive Por www.ilascenso.com Y por nuestra app Señoras y señores Descontó Miramarra Pero tuve un llamado Informe Me voy Informa Cortiluz Porque Cortiluz Protege su inversión Si porque hubo gol En el Parque Artigas Hay gol de Uruguay Montevideo Lo hizo Matías Alonso Que le gana 1 a 0 Al equipo de Juventud Y ustedes lo vive Por www.ilascenso.com Y por nuestra app Y nos vamos A los Julio Vanela Y Camino Carrasco Acá viene buscando Ramp La gordo del área Vienen tratando De filtrar la pelota Ya era Silvina Va recuperando Ahora Miramar Misiones Igualmente surge De la última zona Górega Quiso aguantar la pelota Ya Machado lo pudo Viene buscando Moreira Su primera pelota En el partido Buscó el largo Chepacase Alte va ganando El toco Maldonado La pelota en salida Va saliendo allá Con balón dominado El futbolista Muga Cambio de frente Excelente Para que domine Melasi Y va quedando El número 32 Va Leonardo Va a la línea final Viene el centro Va sacando ya El futbolista Lemos Sacando finalmente Prieto Va sacando la pelota Miramar Misiones Ya le va quedando a Jepes Y acá domina la pelota El futbolista colombiano Ya le va quedando ahora Para que domine Lombardi Avanza Maxi Pisa la pelota Busca compañía Cerca está para jugar Ahora sí El futbolista Está mareo Avanza Está mareo Va buscando Lucas Juega hacia la derecha Allá va dominando Toma Moviendo la pelota Miramar Misiones En el círculo central Le va quedando Para Maximiliano Lombardi 27 con 50 De este Segundo tiempo Gana Rampla 2 a 1 Pero Queda todavía Acá en cancha En el capurro Por ahora Se está salvando Rampla Va buscando la pelota Moreira Remota en el camino Y ahora Se viene la contrapica Piedra Va dominando la pelota González Diagonal de Barreto Siempre González Lo rodean entre 2 Entre 3 Pasó González Igual Viene buscando el número 9 Abre el juego Para Melassi Se va quedando al 30 Y no se frena Melassi Va buscando para Méndez Carril central para él Dejo para Gabriel de León Pasa el 4 Acá para Melassi Viene el centro De 3 De 2 Segundo Para Viene buscando Barreto La puso al medio Va sacando Yepes Saco mal Le quedó para León Pinal 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 Para Rampla Lo bajaron a De León Que recuperó una pelota Al borde del área Lo bajaron a De León Y al final Para el Pica Piedra Y es la gran figura Del partido Gabriel de León Un lateral por derecha Para observar Ahí enganchó Hacia adentro Fue derribado Por el colombiano Yepes Bien cobrado Del penal Por Matías de Armas Y Gonzalo Barreto Seguramente Abajo La pelota Abajo del brazo Puede liquidar esto Y Rampla Ingresar a los playoffs Y salvarse Del repechaje El galleguito Zuni con chorizos Hamburguesas Y Panchos El clásico De pernas Y 8 de octubre Ahora también Deberá cierto Casi camino Carrasco Ay, penal Para Rampla Domina la pelota Ya la controla La puso Y la colocó En el punto penal Barreto Puede tratar De liquidar La historia Acá en el capurro Pasos cortos Para Barreto En la línea De sentencia Correa Va el número 7 Se aproxima la pelota Viene el remate Gol 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 De Rampla Ay, gol de Rampla Gol de Rampla Señoras y señores En 30 minutos De primera división Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Se levanta